En nuestro país, ¿quiénes son quintacolumnistas y qué buscan? Como COPEI, Acción Democrática y Nuevo Tiempo, Ciudadanía Activa, Radar de los Barrios, Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, Asamblea de Educación, una cantidad de ONGs, una mayoría de ellos creados con los fondos de estas agencias y organismos extranjeros con el propósito de canalizar el dinero, importante es destacar que no son donaciones que reciben. Ellos están entrando en contrato, en convenio con firma y apellido, con condiciones. Tienen que cumplir con ciertos requisitos que les están imponiendo las agencias internacionales. Se destaca el hecho de que han traído expertos en comunicaciones, en cómo montar una campaña, una plataforma política, asesoran de todo, de cómo deberían transmitir sus mensajes al pueblo venezolano. Estamos hablando de una penetración profunda. Vienen las elecciones del 26 de septiembre y hay un comentario realizado en Venezuela, en Caracas, que dice, ¿y por qué no se traen a J.J. Rendón? En el año 2010, se está invirtiendo entre 40 y 50 millones de dólares en grupos políticos de la oposición. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video